Hey que rollo bandita como estan sean bienvenidos nuevamente a un video mas para este canal Yo soy Bayro y ya se la saben Bienvenidos nuevamente Gente para recordarles que estoy intentando reactivar el canal Porque estuve algunas semanas sin subirles contenido Pero estamos intentando subir videito diario Espero que apoyen esta causa Si estan aqui, estan en esta introduccion Y pueden apoyarme con un like, con un me gusta Con su comentario, ya sea una duda, una aportacion Y claramente no su suscripcion Para poder seguirles trayendo contenido Contenido que les pueda llegar a servir Sobre todo si les sirve no el contenido Si se acuerdan a medio de video o al principio o al final Digan ah chinga este video si me sirvio no Si aprendi algo, si me entretuvo Pues regalenme un like ahí Una suscripcion Y ustedes ya saben que yo no soy mucho de De estarles recordando esto Pero si motiva, si motiva La verdad sobre todo en días que no hay ganas de grabar Y bueno Básicamente eso gente Día 96 de esta serie De comenzando en el Nindo Sprint En el server 1555 Ya les enseñe mi equipo De hecho vayan a ver el ultimo video El ultimo o antepenultimo video De la actualizacion de antes y despues de la apertura Que hicimos Que estuvimos guardando ninjas durante un mes Y despues abrimos Y este equipo fue el que tenemos Actualmente tenemos aquí en esta Que es la cuenta pequeña Pequeña entre comillas ya Porque ya tenemos ahí 2.5 millones de poder Que ya es algo Ya es algo Algo de centillo por ahí Ehm Ese es el equipo que tenemos Y creo que en ese video Y en varios otros videos Me han estado preguntando Acerca del VIP Ustedes pueden ver Que yo soy VIP5 Y nunca se los oculto De hecho ya en alguno que otro video Hemos comprado cosas en Pues en vivo En algún video Se los he mostrado como Cuanto me cuesta Como lo compro y tal Entonces Ehm Porque digo que no Que yo se los muestro sin ningún problema Porque pues es algo que a mi no me Osea Que yo trabajo y todo Entonces me puedo dar De vez en cuando Ehm Pues el lujo de comprarme alguna cosilla ¿No? Ahora bien Les recomiendo gastar en el juego Así abiertamente La verdad es que Si no está en sus posibilidades No ¿Por qué? Porque no es necesario De hecho tenemos otra serie Y gente Pueden ir a buscarla Ahí en las listas de reproducción Donde comenzamos sin gastar Ni un solo peso Y de hecho Yo creo que Pudimos avanzar La misma Lo mismo Gastando VIP4 VIP3 creo que tenía Que no gastándolo Pueden ir y checarlo Osea no les estoy mintiendo Y un equipo Medianamente decente Ahí con Tobirama Pain Naruto creo Sakura Y creo que Gara O no me acuerdo Quién Ah Creo que Mu El chiste es que Era un buen equipo Y le peleamos Pues bastante A gente con un millón Dos millones más de poder Que nosotros Ehm Entonces Es necesario meterle dinero La verdad es que no Pero Si es cierto Que a lo mejor La gratificación instantánea De comprar Y que te den 10 ninjas 15 ninjas O esencia O plata O experiencia Ehm Pues a lo mejor Sirve Te sirve en el momento Pero después Dice Ah chinga Pague tanto Y solo me dieron esto Y realmente no avance tanto Si queda ese sentimiento Señores Entonces Si lo recomiendo La verdad es que no A menos que Quieran darse Les digo un lujo Y no les afecte Entonces ahí si Y de hecho De eso se trata Este video Vamos a Hablar de las cosas Que probablemente Valga la pena Comprar en el juego Y En que momento Valen la pena Y en que momento Tal vez ya No vale tanto la pena ¿No? Porque este es un juego Un juego Un juego Progresivo ¿No? Progresivo En el que a lo mejor Lo que te puede servir Empezando el juego Después lo consigues Muy fácil Entonces no vale la pena Tanto comprar O pagar En eso O gastar dinero en eso Entonces Vamos La cosa va así Yo tengo Ahí VIP 5 Como pueden ver A otra Les voy a responder La duda De cuánto se ocupa Para Para comprar cada VIP Porque creo que no No sé si no entran A checar o qué Pero esto es tan fácil Como meterse aquí A recargar Meterse aquí a VIP Y Aquí se meten Y aquí dice Para VIP 0 Pues no recargas nada ¿No? Recarga 0 Para VIP 1 Se necesita 0.99 O sea Un dólar Para VIP 2 Se ocupan 5 dólares Redondeando Y para VIP 3 Que es lo que más suelen preguntar Es Pues cuánto es para VIP 3 ¿No? Que son 16 dólares Ahora bien Ahora bien gente Esto No crean que se va acumulando O sea Un dólar aquí Y después Gastar otros 5 dólares Y después gastar otros 16 dólares No O sea Por ejemplo Si ya gastaron aquí 5 dólares Les va a pedir solo Otros 11 dólares Para desbloquear el VIP 3 Entonces En total gente Necesitarían 16 dólares Para desbloquear el VIP 3 Depende de donde sean Pues hacen la conversión La verdad es que La conversión de dólar En este juego Es muy cara ¿Por qué? Porque en México Que es donde yo radico Actualmente En Guerrero Acapulco El dólar está Alrededor de 17 pesos Más o menos 16, 17 pesos Ok Entonces si Lo checamos así ¿No? Que Quedamos multiplicar Los 16 dólares Que te cobran aquí Por los 17 pesos Mexicanos Que normalmente aquí Así es como se maneja Serían 272 pesos Pero Esto no es así En la práctica Por ejemplo Si uno se mete A checar los precios Que te marcan en dólares Y le das comprar Ya te aparece Tu moneda nacional Y por cada dólar El juego te está cobrando 24 pesos O sea Es bastante diferencia Mucha, mucha diferencia En teoría Yo por los 16 dólares No estaría pagando 272 Estaría pagando 385 pesos Más o menos Ok Es lo que estaría pagando yo O sea Es algo Pues Pues bastantito ¿No? Entonces Por eso les digo Que no vale tanto la pena Porque la conversión Está muy Muy rota Ni parece que Estés pagando dólares Parece que estás pagando Otra moneda Más cara Pero En pesos mexicanos Si quieres desbloquear VIP3 Tendrías que estar gastando 16 dólares Y 16 dólares Pues vendrían Haciendo 385 Póngale 400 pesos ¿No? Por si Por si no pueden comprar Ofertas cerradas Probablemente sea eso Ahora bien Hasta que VIP Vale la pena Realmente ¿No? Si eres una persona Que no está Dispuesta a desbloquear El VIP10 Solo por desbloquearlo ¿Qué VIP realmente Vale la pena? A ver Hay VIPs que te dan Todos te dan beneficios ¿No? Te viene el que te vengas Te va a dar Beneficios Aquí te dice Qué es lo que te da Cuántos espacios Cuánta bonificación Cuánta Ta 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 Bla 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 ¿Cuáles valen la pena Realmente? ¿No? El VIP1 Realmente no te da Compras Compras significativas Entonces son como Aumentos Estadísticas Ahí Te da lo de la Velocidad por 2 Y eso Pero eso lo puedes Desbloquear por nivel No hay ningún problema Lo que realmente Por ejemplo Aquí Si te da Esto si te da Un beneficio VIP2 Y cuál es el beneficio Es que aquí Puedas girar Tiros de 10 Que en teoría Son de 12 Y te dan 15 O sea Te regalan 3 Y tiras aquí Y esto se desbloquea Con VIP2 Entonces es bueno Porque te vas ahorrando Ahí algunos boletitos Y vas generando Un poquito más De cosas ¿No? VIP3 ¿Qué te da el VIP3? El VIP3 Aparte de los beneficios Ahí de aumento De ganancias También te desbloquea esto Las cosas Que están acumulando Aquí cada mil puntos Ya las puedes reclamar Aquí en invocar Entonces Yo creo que por eso Es que la gente Quiere el VIP3 Porque realmente Se puede llegar a ocupar O sea Y puede llegar a ser muy útil Ahora bien Bueno Eso ¿No? El VIP3 Que es el de acá El de los 16 dólares Pero ahora ¿El VIP3 es el mejor? ¿O el más útil? Si y no O sea Si no tienes No están tus posibilidades De gastar tanto Probablemente Quedarte en VIP3 Es suficiente Para reclamar Esa parte de ahí Ahora El VIP4 Me parece que no te da Como tal Un beneficio En alguna parte Pero te da un avatar ¿Para qué te sirve un avatar? Para nada Pero Te da un avatar exclusivo Ahora Esa es mucha diferencia Es casi el doble Del VIP Bueno Es el doble Prácticamente Un poquito más del doble Del VIP3 El VIP4 Y ahora El VIP5 También te da un beneficio Nada más que aquí Ya es un poquito más de dinero Pues Son 82 dólares A precio Por ejemplo Si ustedes están en México Como yo Por 82 dólares Estarían pagando Más o menos Como dos mil pesos ¿No? Mil novecientos setenta Una cosa así Es lo que estarían pagando Por 82 dólares Para desbloquear El VIP5 Más o menos ¿Ok? Y pues bueno Es lo que hay Aparte te deja comprar Estas ofertas Con oro Claramente Y pues Como pueden ver Yo actualmente Estoy en VIP5 ¿Qué beneficio te da el VIP5? El beneficio que te da Es aquí en tienda En invocación de elementos Y al igual que el VIP3 Aquí vas a Conforme abres Pergaminos elementales Te acumula aquí Unas moneditas Unas cartitas Cuando tienes el VIP5 Ya puedes reclamar Estas invocaciones Que son invocaciones seguras Y del elemento Que tú quieres Tal como es acá Pero aquí Acá si te puede dejar Elegir el elemento Entonces ese es el beneficio Del VIP5 Y creo que yo O sea Desde mi experiencia Recargando Porque tampoco Nunca he recargado Más allá Creo que en mi cuenta Principal soy VIP6 Pero allá yo ya no gasto Dinero Ya no le meto nada Ni un peso Nada, nada, nada Porque a lo mejor Con el tiempo La dejamos ahí La dejamos Por la paz Esa cuenta Y la rifamos A lo mejor A lo mejor Ya lo decidiremos Ahorita a final de año Vamos a ver Cómo va avanzando esta Y si me gusta El resultado De este experimento Que estoy armando acá Probablemente Vayamos a rifar La cuenta principal Pero hay algunas metas Que quiero cumplir Todavía en aquella cuenta Como la transición Del equipo agua Pero bueno VIP6 allá máximo Creo que el VIP6 Tampoco me dio ningún beneficio Pero les digo El VIP5 Si da ese beneficio Y que es Es muy bueno además Entonces Si tienen la posibilidad De gastar Un poquito más Que el VIP3 Pero no tanto Como para Desbloquearse VIP10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 No sé cuántos Hay Yo creo que el VIP5 Yo creo que ya sería El tope Lo mejorcito Que te pueden dar Donde ya desbloqueas Todas las opciones Extras Adicionales Del juego Que te pueden proporcionar Ninjas Ok Ahora bien Es el VIP Que yo les recomiendo El 5 El 3 Y el 5 Estos dos Sale Según sus posibilidades Pero les digo Si no es obligatorio No es realmente obligatorio Que más Que más Que más Que más Que les recomiendo Comprar Saben Porque hay como En todas partes Puedes comprar cosas Desde que empiezas Empiezas a comprar Los comandos Te dan beneficios Se desbloquean Estos premios De acá Hay comandos De esto Hay comandos De esto De la torre También hay por acá Comandos Si Se desbloquea Todo esto Tenemos los comandos Ninjas Que también Estos yo creo Son de los mejorcitos Depende de cual elijas Porque por ejemplo Yo elegí ahorita El de los pergaminos Pero puedes elegir También el de El de pergaminos De Old Gears Pero también pueden elegir Los de los pergaminos De ninjas Los premium Y pues Les van a dar Más ninjas allá Que otra cosa Ah el Rally Ninja Que de hecho Actualmente lo único Que compro en mi cuenta Esta Son los Rally Ninja De hecho aquí ya lo compré Este vale 20 dólares Me parece Que son como 400 Pesos Y fracción Como 450 Más o menos 445 Creo que Que es O sea Es algo Es algo Aquí ya casi Lo consigo Y Básicamente Es eso Hay varias cosas Gente Uno se mete A cualquier cosa Y puede comprar Creo que aquí No se puede comprar Nada Eso sí Pero aquí en Reliquia Se puede comprar Comandos ¿Dónde más? Acá Creo se debería Bueno si ya compraste Algún De este De este Esto se desbloquea Entonces Todo se va desbloqueando Con dinero Básicamente Gente Aquí en los eventos Que van saliendo Con los meses También se pueden Comprar cosas Como A ver Acá también Se desbloquea Un comando De 20 dólares O sea Hay muchos gastos Sobre todo Si uno se viene Acá A los bonos Y empieza A comprar Cosillas Aquí 19 dólares Login Acá otros 50 dólares El monedero De Naruto Aquí puedes Hay un chingo De ofertas Realmente Hay un montón Hay un montón De ofertas Muchas no valen La pena Para nada Te venden Cosas Que puedes Conseguir De manera Gratuita Pues relativamente Con facilidad Como esto Por ejemplo 50 dólares Por 14 mil Monedas 22 pregaminos Y oro A mi no se me hace Rentable Pero ahora Si que es Cada quien Ahora Entonces Que les recomiendo Yo Pues Les vuelvo a repetir Les recomiendo Que no gasten Pero si van a gastar Y vienen Empezando Su cuenta Sobre todo Si es El primer día O los primeros días De el juego Las primeras semanas También podría contar Les recomiendo Aquí el comando De experiencia Porque es un juego Progresivo En el que te vas A atascar Entonces El primer atascamiento Se viene por Falta de experiencia Ninja Que es esta de aquí Esta Entonces Si tu compras El comando Aquí Creo que vale No me acuerdo Cuanto me costó Creo que 30 dólares Este comando Es permanente Este es un comando De una sola De una sola compra En cuanto lo compras Ya no lo tienes que Volver a comprar Al mes Ni ya Nunca O sea Ya queda permanente Y ya conforme Tú vayas avanzando Te van desbloqueando Las cosas Puedes conseguir Experiencia ninja Que es Les digo Lo primordial Para no atascarte Al inicio Pergamino Pergamino También Para ir consiguiendo Más ninjas Y básicamente Eso Y hay estas Pedritas Que en el futuro Sirven bastante Estos orbes Ok Esta es una buena compra Una muy buena compra Diría yo Si vienes empezando En el juego O O O Si ya llevas Una semanita O dos Probablemente Todavía te Te sirva bastante Para no atascarte De hecho En el futuro Cuando empiezas a tener Ninjas de 10 estrellas Hace mucha falta Ese comando Entonces Si se los recomiendo Luego Que otro Después Lo segundo Que empieza a escasear gente Es la experiencia ninja O sea Es algo que Empieza a escasear Bastantísimo Entonces Si está en sus manos Este comando Si creo que era Un poquito más caro No me acuerdo Cuántos dólares Cuesta Bueno Aquí lo puedo ver 30 dólares Entonces el otro Yo creo que valía 20 Porque este es más caro Que el otro Entonces Yo creo que Este comando Si acaso Por los orbes Los pergaminos Si la plata Te puede llegar A resultar útil Sobre todo Cuando hay algún Estancamiento De plata Porque si lo hay Si lo hay Entonces Puede llegarles a servir Igual este es permanente Y pues Ya no lo tienes Que volver a comprar Ya cuando termines Aquí la 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 torre Pues ahí se quedan Te dan todas las recompensas Y se termina Ya no hay reinicio De ese De ese evento Pero ahora Si ustedes ya llevan Algunos meses jugando O sea Si ya llevan No sé Dos Tres Cuatro meses Y esos Ya los tienen Esos comandos Y quieren Alguna Alguna mejora Alguna ventaja más Sobre todo De ninjas Que es cuando realmente A lo mejor ya tenemos Las copias que necesitamos Para subir un ninja Pero no tenemos comida Este es el comando Que ustedes necesitan El de pergaminos Probablemente Les pueda llegar A servir más Pero Este también No es que se queda atrás Les dan Aquí Trescientos fragmentos Que Trescientos fragmentos Son Seis ninjas Asegurados Y Todos estos Para sacar Ultgears O sea Es bastantito Aquí te dejan elegir Un Ultgears Mítico De cinco estrellas Además te dan oro Y Un mes De Este Este título ¿No? Ahora Si eligen el otro El otro comando Que Lo puedes elegir Creo que cuando se reinicia Por ejemplo En dos días Yo ya podría elegirlo Nuevamente Y voy a volver a elegir Este de los Ultgears Considero que es una buena inversión Pero si ustedes necesitan ninjas Pueden conseguir Creo que como Dieciséis Diecisiete ninjas Ya con el comando completo Entonces también vale mucho la pena Son treinta dólares Eso sí Así que Depende mucho de su cartera ¿No? Y algo que sí o sí Vale la pena Yo creo que es esto Que es el Rally Ninja Este pues no se compra cada mes Bueno Si Bueno Depende ¿No? Si tú consigues los ninjas suficientes Para abrirlo Pues Te recomiendo comprarlo Puedes conseguir cosas muy difíciles De conseguir Como lo son Los Ninjas Ulches de seis estrellas Estos Boletos de ramen Que puedes conseguir ninjas Ahí exclusivos De manera un poco más fácil Ninjas Ninjas de Jin Ki-yan Puedes elegir De estos paquetes De jutsus Opcionales Te dan libros Y un montón de cosas Realmente ¿No? Que te pueden llegar A resultar muy útiles Entonces Por veinte dólares Creo que vale este Y Es algo que yo les recomiendo mucho Ahora Si quieren comprar ofertas Pequeñitas Pero que les resulten Buenas Aquí Si ustedes no han Bueno Cuando ustedes inician Y desinician Se mantienen Se mantienen Se mantienen aquí Una oferta De un dólar Esa oferta Si o si Les recomiendo Que la compren Vale mucho la pena Te van a dar Un ninja Jin-jan Y al inicio Te puede llegar A servir bastante Entonces Esa si te la recomiendo Y ahora acá También después De esa oferta Pues te aparece Una de cinco dólares Y una de veinte dólares Estas valen la pena Si o no ¿Qué te dan Para empezar? Aquí te da Un ninja A elegir Entre Naruto Sakura Minato Hashirama Este Madara Y este Obito Vale la pena Pues si vienes Empezando el juego Probablemente si Pon tu que Conseguiste una Sakura O un Naruto Si compras esta oferta De cinco dólares Ya podrías estarlo duplicando Que al inicio Duplicar a un ninja Pues te sirve bastante Y te va a ayudar bastante Porque vas a poder Llevarlo hasta siete estrellas Ya después Yo creo que Todos estos ninjas Que aparecen aquí Se pueden conseguir Con relativa facilidad Entonces probablemente Ya no valga tanto La pena Pero a lo mejor Si te haces falta una copia Y necesitas subirlo Ya 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 Pues cómpralo Si están tus posibilidades Cómpralo Son cinco dólares Y cuánto que te falta Para completar Para llegar a tu VIP 3 Pues también lo puedes utilizar ¿Qué más? Luego el otro de veinte dólares Que si vale la pena Pues depende del contexto También Porque ya veinte dólares Ya te puedes comprar Un comando No Ajá Un comando O bien te puedes comprar El rally ninja Entonces Checa aquí los Los beneficios Que te dan Checa si te hace falta Algún ninja de aquí Y si te hace falta Pues date Cómpratelo Son ofertas únicas No se pueden comprar Más de uno Es solo uno Y listo ¿Qué otras cosas Se pueden conseguir Que son buenas? A ver En la tienda de beneficios También hay cosillas Que se compran Por ejemplo Esto es con oro Pero hay cosas Que se pueden comprar Mensualmente Que son Como este El paquete De agricultura Que te da Tres incursiones Gratuitas por día Y te da Más opciones De compra Y si tú Estás buscando Ay Me está marcando Mi prima Vamos a rechazarle la llamada Ahorita se la regresamos Bueno Si tú compras este paquete De agricultura Puedes ir subiendo Más de nivel Puedes comprar Obviamente Vas a gastar un poquito Más de oro Comprando incursiones Pero Te va a dar la oportunidad De subir de nivel Más rápido Y eso es muy bueno Porque Conforme vas desbloqueando niveles Sobre todo al inicio Vas desbloqueando nuevas funciones Que te van a dar una ventaja competitiva Sobre todos Otros de tu servidor Entonces Esto es algo Que se compra una vez al mes Que vale 10 dólares Pero Que sirve bastante Sobre todo al inicio Que otra cosa Vale la pena de aquí Yo creo que Que un poquito todas Pero Bajo qué contexto ¿No? Si qué ocupas Por ejemplo Si eres muy flojo Esta vale mucho la pena Porque Solo dejas peleando Ahí el modo historia Y el Modo de ninja Digo El modo de De la torre Y el modo de historia Y se hacen solitas Nomás le puchas un botoncito Y se van haciendo solitas No tienes que estar Entrando y saliendo Entrando y saliendo Entonces Si eres flojo Pues dale Igual La de supervivencia Se hace Automáticamente Yo creo que voy a comprar esta Porque me da mucha flojo El hacer ese de supervivencia A veces hasta se me olvida Son cosillas ¿No? Que Que pueden comprar Ahora bien Acá en Bono Van a encontrar También Esto que se llama Naruto billetera Yo ya lo compré De hecho son de las cosillas Que me compré Creo que vale 15 dólares Y básicamente es oro ¿No? Cuando yo alcance El nivel 140 Me van a dar Alrededor de 3000 De oro Y así sucesivamente ¿No? Si ya son Nivel 150 Pueden comprarlo Automáticamente Y les va a dar Pues bastante oro No recuerdo cuánto De hecho pueden hacer La cuenta aquí Pues sumando todo Y Esa es la cantidad Que le van a dar Si ya son 150 Ya después del nivel 150 Ya no Ya no se puede volver a comprar Es una sola compra Entonces yo creo que Es una buena compra Sobre todo al inicio Para que vayan sacando ninjas O Pues también ya futuro ¿No? Ya comprando esto Ya pueden estar sacando Una copia de cualquier ninja O casi cualquier ninja De elemental Entre esas cosas ¿No? Ahora hay otra cosa Que me gustaría mencionar Que yo les he mencionado Mucho en otros videos Sobre Cómo sacar ninjas de banner Y me han preguntado Si se pueden conseguir A ver ¿Dónde está? Si se pueden conseguir ninjas Por ejemplo Este varión Que dice que Yo tire aquí 140 convocatorias Pero Solo me dan 13 días Me preguntan Si se puede conseguir De forma gratuita No se puede conseguir De forma gratuita Gente Necesariamente Tienes que invertir El dinero aquí ¿Cuánto? Mínimo 10 dólares Y comprar este paquetito Aquí que dice 10 dólares Para que te dé 10 invocaciones adicionales Porque si no De forma gratuita No lo puedes conseguir Eh Seguro ¿No? Porque no te dan los días Matemáticas Y básicamente Eso con casi todos Los ninjas Yin-Yang De esta sección De banners Porque si hay ninjas Yin-Yang Que se pueden conseguir De forma gratuita Eh Aquí en esta parte De un nin elegido Vienen acá Y le dan Cualquier ninja De estos Yin-Yang Y estos si los pueden sacar Te dan 7 días Eh Y te piden aquí 140 tiros Y puedes hacer 2 tiros Por día Entonces estos si Se pueden conseguir Pero Eh Los otros no Los que salen En banners individuales Como este varión No se pueden conseguir Solo los Agua Viento y fuego Eso si Seguro salen Entonces Ahí también pueden gastar Si es que están subiendo Un ninja específico Que él Les va a ayudar bastante Entonces ahí si Probablemente Valga la pena Gastar esos 10 dólares Para asegurarlo Asegurar esa copia Ahora Después hay cosas Que se pueden comprar Como Como este evento Que les dije aquí Que se podía comprar El comando de acá Y eso Y por ahí Eh Pues Yo creo que Esa es su criterio Por ejemplo Creo que Cristiano Que es una persona Muy activa En cuanto al VIP Creo que al VIP 12 Él compra todo eso Pero pues Está dentro de sus posibilidades Como les repito Es lo que ustedes Puedan llegar a Ocupar Ahora Hay otro comando Que puede llegar A valer la pena Futuro Sobre todo Que es El de la herrería En la parte de pergamino Comandos de pergamino Este es muy caro Creo que vale 50 dólares Si 50 dólares Pero te da Muchísima esencia Te da Muchísimos Pergaminos Desbloqueados Entonces Puedes llegar a hacer Un cambio significativo En cuanto a jutsus Y en cuanto a pergamino Si lo compras Y si lo consigues Ahora Lo recomiendo Si Es mucho dinero Pero si está dentro De tus posibilidades Pues cómpralo Estas son como Las ofertas Que yo te diría O los Si Los paquetes Que yo compraría O que podría llegar A comprar Serían esos Y son los que yo Les recomiendo Ok Luego Estos que son como Ofertas flash Y todo eso Pocas veces He visto alguna Realmente buena Todas estas No creo que valgan Mucha la pena Pero pues Dependiendo De De ustedes Y lo que estén buscando Ahora Lo que si no les recomiendo Es comprar aquí oro directo Esto si no vale la pena No No gasten ahí 100 dólares Por comprar 12 mil de oro No vale la pena Ahí si no Ok Y yo creo que va a ser todo Por el video de De hoy Es lo que yo les recomendaría Comprar Espero que les haya gustado esto Les digo Es meramente mi experiencia Y mi opinión personal Si ustedes tienen algún Comentario diferente O alguna comportación Que me quieran hacer Déjenmela ahí en los comentarios Y voy a estar encantado De leerlos Tienes nada más que decirles Espero que les haya gustado este video Nos vemos en uno próximo Bye